En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entreguemos este tiempo en las manos y en el corazón de la Santísima Virgen, en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esa Ave María fue por nosotros y por nuestra conversión. Ahora vamos a ofrecer otra Ave María, pensando en la gente a la que nosotros le vamos a servir, porque de aquí no nos quedamos solamente recibiendo, sino que queremos ayudar a nuestras familias, ayudar a la gente que tenemos cerca. Entonces por esos a los que vamos a servir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la tercera y última Ave María de este momentico, es para pedirle a Dios nuestro Señor, por nuestra Santa Iglesia Católica, por el Papa, nuestros obispos, nuestro párroco, los sacerdotes que se esfuerzan por darnos el Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Quiero contarles que hay una frase del Evangelio que es nuestra inspiración en esta primera predicación. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y sabemos que la expresión Hijo del Hombre, la utilizaba Jesucristo para referirse a sí mismo. O sea que con esas palabras, Cristo estaba, de alguna manera, describiendo su propia misión. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y lo que vamos a reflexionar en este primer momento, es precisamente sobre ese servicio de Cristo. Cristo es el servidor, con S mayúscula, el gran servidor. La Biblia le da ese título. Lo que sucede es que la palabra servidor, no es la que más aparece, sino que aparece otra, que es la palabra siervo. Pero es lo mismo, Cristo es el siervo de Dios, Cristo es el que sirve a nuestra salvación, el que nos sirve la salvación. Entonces vamos a compartir algunos puntos de meditación sobre este Cristo servidor, como nos sirvió Cristo. Porque hay algo muy triste que está pasando, y es que muchas personas han desechado, han sacado a Dios de sus vidas. Como diciendo, a mi Dios no me sirve. La religión no me sirve. Hay personas que están sacando de su vida, todo lo que Dios ha querido ofrecerles. Entonces, sienten que la religión es como una especie de estorbo, algo que no necesitan, no me sirve, lo están sacando de su vida. Entonces es importante descubrir a Cristo como servidor del Padre y como aquel que trae a nuestros corazones el servicio inigualable de la salvación. Eso es lo que vamos a reflexionar en esta oportunidad. Bueno, pues de inmediato, si abrimos las páginas del Evangelio, nos damos cuenta de un detalle. Y es que Cristo siempre parece estar en función de las necesidades de otras personas. ¿Cómo vemos a Cristo en el Evangelio? Vemos a Cristo predicando. Vemos a Cristo orando. Vemos a Cristo sanando. Vemos a Cristo gastando su tiempo y sus fuerzas por los demás. En algunas ocasiones, el mismo Cristo queda agotado de ese trabajo. Así, por ejemplo, ustedes se acuerdan de ese pasaje donde hubo una tormenta en el lago, una tormenta tremenda que los discípulos estaban muy asustados y fueron allá y lo despertaron. Y usted se puede preguntar cómo era que Cristo podía estar durmiendo si seguro que esa barca se estaba meciendo de una parte para otra. Mire, es que Cristo no estaba echando una siesta. Cristo estaba agotado, completamente exhausto. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos ante una persona que ha empeñado su vida, que ha entregado sus fuerzas, que ha dado todo de sí. Todo, todo lo ha dado Cristo. Y esto nos impacta mucho. Que la vida de Cristo es una vida de entrega, es una vida de donación. Realmente, esa imagen de Cristo, exhausto, Cristo agotado, Cristo cansado, yo creo que tiene que decirnos mucho, porque está indicando una persona que ha servido y que ha amado. Cristo, que se entrega en servicio a los demás. En las páginas del Evangelio siempre aparece así. En otra ocasión encontramos a Cristo que se lleva a sus discípulos para un lugar un poquito más tranquilo. La frase que les dice Cristo a sus apóstoles es, vengan, vamos a un lugar tranquilo y apartado. Como quien dice, un pequeño descanso. Pero, ¿qué pasó? Que la gente se dio cuenta hacia dónde iban ellos en esa barquita. ¿Y qué hizo la gente? Se fue caminando, caminando, corriendo y llegaron primero que él. Cuando Cristo desembarca con sus apóstoles, lo que se encuentra es una gran cantidad de gente ahí. Como quien dice, se les dañaron las, las qué, las vacaciones. Se les dañaron las vacaciones, porque ellos iban a descansar un poco, iban a descansar un poco. Y fíjate lo que dice el evangelista, eran tantos los que iban y venían, que no les quedaba tiempo ni para comer. Mirando un poquito los cuerpos, el mío y el de otros, yo digo, nosotros sí tenemos tiempo para comer. Entonces, Cristo realmente gasta su tiempo, gasta sus fuerzas. ¿Y qué hizo él cuando desembarcó y vio toda esa multitud ahí? Dijo entonces, ¡ah! Ustedes si no dejan descansar. No dijo eso. El evangelista nos cuenta, que Cristo se puso a enseñarlos con paciencia. ¿Por qué? Y el mismo evangelista nos explica, porque eran como ovejas sin pastor. O sea que, Cristo sacrifica su descanso. ¿Por qué? Porque quiere seguir amando y quiere seguir sirviendo. La verdad es que llegó un momento en la vida de Cristo, en que el único tiempo que le quedaba era el tiempo de la noche. Y por eso, después de la multiplicación de los panes, como cuenta el capítulo sexto de San Juan, Él despidió a la gente, les había estado predicando varios días, había hecho ese milagro maravilloso de los panes, ya se habían alimentado, Cristo despidió a la gente y después de que todos se fueron, envió a los apóstoles en la barca y Él se quedó. Y él se quedó solo. Ese fue su momento de descanso. Y como descansa Cristo, se sumerge en una oración profunda, en unión con el Padre Celestial. No le quedaba otro tiempo para descansar. Allí hay una enseñanza muy profunda, una enseñanza muy grande. El descanso de Cristo está en el regazo de su Padre del Cielo. Ese es el verdadero descanso de Cristo. Ya llegaremos allá después. Entonces, el primer dato que tenemos, ¿cuál es? El primer dato es que Cristo ha gastado su vida por nosotros. Cristo entregó su vida por nosotros. ¿Cómo? Predicando, sanando, exorcizando. Así entregó su vida por nosotros. Con sus enseñanzas, con sus milagros, con sus palabras, con sus oraciones. Cristo hizo maravillas en nuestra vida. Esa es la realidad. Ahí encontramos a Cristo sirviendo. Y eso puede servir de introducción en este tema. Pero, vayamos un poquito más. Preguntémonos esto. ¿Qué clase de servicios prestaba Cristo? Es decir, ¿qué era lo que Él le hacía a la gente? Entonces, tenemos que llegar a esos verbos que ya hemos mencionado. Cristo sana. Cristo libera. Cristo enseña. Cristo cambia las vidas. Bueno, pero cambiemos el ángulo de nuestra mirada y hagámonos esta otra pregunta. ¿Qué era lo que la gente esperaba de Cristo? Ah, eso sí que es más interesante. Porque lo que vamos a descubrir en esta parte de nuestra enseñanza, es que Cristo tenía más para darles de lo que ellos estaban dispuestos a recibir. Eso sí que es como una sorpresa, tal vez. Fíjense el cambio que estamos haciendo, el cambio de perspectiva. Primero vemos a Cristo y evidentemente lo encontramos en una actitud de donación, en una actitud de servicio, en una actitud de amor. Eso nadie lo puede dudar. Pero ahora hemos cambiado la perspectiva y lo estamos viendo desde el punto de vista de la gente. ¿Qué era lo que la gente esperaba de Cristo? ¿Qué era lo que la gente buscaba en Cristo? ¿Qué era lo que la gente recibía de Cristo? Esa es la pregunta que en este momento nos hacemos. Y nos damos cuenta de una primera respuesta. La gente iba a Cristo, básicamente, para que Cristo les resolviera problemas. Para eso iban donde Cristo. ¿A qué iban? Pues tengo un problema, tengo una enfermedad, por ejemplo. Estoy paralítico, tengo un dolor, tengo un tumor, tengo una angustia. La gente iba donde Cristo. ¿A qué? A que les resolviera problemas. O sea que el primer nivel de descubrimiento, oiga esto. El primer nivel en el que uno descubre a Cristo como servidor, es que Cristo es un resuelve problemas. O sea, Cristo me arregla un problema que yo tengo. Tengo un problema de salud, Cristo me arregla ese problema. Tengo lepra, por ejemplo, Cristo sanó a muchos leprosos. Tengo lepra, Cristo sana a mi lepra. Lo cual es maravilloso. Pero atención, es sólo el principio. Es sólo el comienzo. Y el problema no está en lo que Cristo quiere hacer por nosotros. El problema está en que muchas veces, oiga esto, uno limita a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando una persona va solamente a que le resuelvan un problema, entonces es como cuando vas por la carretera y resulta que se te ha desinflado una llanta o una goma, dicen en otras partes. Se te desinfló la llanta y que es lo que tú buscas donde Cristo, que Cristo sea como el taller, donde te ponen un parche, te inflan la llanta y tú sigues tu camino. Para muchas personas Cristo es como el taller de las llantas, como el taller de los carros. Que Cristo me arregle mi problema y yo sigo. Esa es la manera como muchas personas entienden el servicio de Cristo. Que Cristo me arregle mi vida, me arregle mi problema, me cure de mi enfermedad, me saque de esta situación en la que estoy y yo sigo. ¿Eso está mal? No está mal. No está mal que nosotros vayamos a Cristo porque estamos seguros de que en Él está la respuesta a nuestras necesidades. Eso no está mal. Donde sí creo que nosotros nos equivocamos es que una vez que Cristo nos ha arreglado el problema, entonces ya nosotros seguimos por nuestra propia cuenta y quizás nos perdemos los mejores regalos de Él. A ver, ¿ustedes se acuerdan que había en alguna oportunidad 10 leprosos? ¿Se acuerdan que en el Evangelio eso se cuenta? Que había 10 leprosos, ¿cierto? ¿Y Cristo a cuántos curó? A los 10. A los 10, a los 10 leprosos los curó. ¿Pero qué pasó después de que estuvieron curados? ¿Qué pasó? Ni siquiera volvieron a dar las gracias. Ni siquiera. Porque ellos estaban leprosos y entonces Cristo les dijo, vayan, preséntense donde los sacerdotes. Que es una cosa que tiene su propio misterio y belleza, ¿no? Pudiendo hacer los milagros de tantas maneras, Cristo escogió que ese milagro fuera así. Vayan donde el sacerdote. Hay una basílica en la ciudad de Roma, este es un paréntesis, hay una basílica en la ciudad de Roma, una de las cuatro basílicas mayores, que se llama la Basílica de San Pablo. La llaman Basílica de San Pablo Extramuros, porque queda por fuera del antiguo límite de la ciudad de Roma, San Pablo Extramuros. Y en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma, hay muchísimos confesionarios que son muy bonitos, muy bien hechos. Y cada confesionario tiene arriba una frase del Evangelio. Una de las frases que está en esos confesionarios, me llamó la atención la primera vez que pude entrar a esa basílica, es una de las frases es, ve y preséntate donde el sacerdote. Fíjate, Cristo que podía hacer los milagros así, con una sola palabra, quiso que ese milagro fuera, ve y preséntate donde el sacerdote. Yo creo que esto a nosotros los católicos nos dice mucho, porque cuando uno se confiesa como es, es como que Cristo le va a quitar a uno la lepra, pero le dice qué, ¿qué le dice? Preséntate con el sacerdote. Cristo nos está diciendo lo mismo que le dijo a aquellos leprosos. La lepra del alma es el pecado y Cristo nos dice ve y preséntate donde el sacerdote. Bueno, ese es un paréntesis para contarles eso tan bello que encontré en la Basílica de San Pablo en Roma. Pero sigamos con el relato. Cristo sanó a estos leprosos y ¿qué pasó? Cuando ya ellos se vieron curados, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Se fueron, se fueron, solamente se devolvieron, uno, solamente uno se devolvió, que además era un samaritano, lo cual es interesante porque los judíos y los samaritanos andaban de pelea, no se entendían y resulta que fue el samaritano el que se devolvió. Son las ironías de la vida. Y el samaritano se devolvió dando gracias y gloria a Dios. Gracias y gloria a Dios. Y entonces Cristo dice vete en paz, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué demuestra ese pasaje? Demuestra que la mayor parte de la gente lo que quiere es acercarse a Cristo. ¿Para qué? ¿Para que Cristo qué? Para que Cristo les arregle su problema. Mi problema se llama la lepra, mi problema se llama un trabajo que estoy buscando. A mí me impactó mucho. Algo que me sucedió hace bastantes años, eso fue en el año 1990, o sea, eso es el siglo pasado. Yo no era todavía sacerdote, por la misericordia de Dios ahora lo soy. Yo fui ordenado en 1992. Y en 1990 teníamos un pequeñito grupo de oración, una cosita chiquita, por allá en una parroquia de mi comunidad. Ustedes ven que yo no utilizo el hábito de los Agustinos, que es un hábito negro, sino que yo utilizo hábito blanco. Hábito blanco, porque yo pertenezco a otra comunidad, yo soy de los Dominicos. Bueno, entonces en la parroquia de los Dominicos en Bogotá, teníamos un pequeñito grupo de oración. Y para mí fue muy impresionante que siendo tan poquitos y tan inmaduros, y yo no sé, pues tan pecador que uno es, y llegó un muchacho, en esa época un muchacho, hoy debe ser pues ya un señor grande, ese muchacho tenía un problema, siendo tan joven, creo que tenía 20, 20 y tantos años, con un cáncer, oiga. Este hombre con un cáncer, y cada vez que hacíamos oración, pues éramos tan poquitos que todos nos conocíamos unos con otros, y todos orábamos por la situación de este hombre, porque nos daba mucho pesar, claro, imagínese, pues un cáncer siempre es una noticia triste, pero especialmente en una persona joven. Y el hombre, con sus exámenes, incluso nos llevó a ir los exámenes, donde aparecía el cáncer que tenía y todo esto. Oiga, y nos ponemos a orar, ahí sí como decimos en la misa, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Así nos pusimos a orar, Señor, te clamamos, te pedimos por este hermano, y nosotros orando y tal, ahí. Yo repito, no era sacerdote, yo era el único religioso ahí, había otra serie de personas, hombres, mujeres, y ahí estábamos orando. Y este hombre llega un día con la gran noticia. La gran noticia es, el cáncer ha desaparecido. Increíble, absolutamente increíble. Esta es una de las ocasiones en donde yo he visto que Dios es perfectamente capaz de sanar a una persona. Porque es que la diferencia fue entre una semana y otra. Haga de cuenta que en una semana nos mostró unos exámenes, y a la otra semana nos mostró, efectivamente, el laboratorio, o quien sea, certificaba, no hay cáncer. Bueno, ese júbilo, esa alegría, le dimos la alabanza al Señor, bendito Dios mío, no somos dignos de ver estas maravillas, gracias Señor. Bueno, felices. La semana siguiente, el hombre sanado por el cáncer volvió, y esa fue la última vez que lo vimos en el grupo. Ya no volvió más. ¿Qué le había pasado? Que él arregló ¿qué? Arregló su problema, y que después? Siguió. Siguió su camino. ¿Por qué? Porque ya arreglé mi problema. Entonces, así mira la gente el servicio de Cristo. Yo tengo un problema, voy donde Cristo, Cristo me arregla mi problema, listo, sigue mi vida. Eso, pues es lamentable. Eso es lamentable. Y eso, lamentablemente, le pasa a muchas personas. Entonces, tenemos una idea de Cristo como un Cristo resuelve problemas. Ese es el Cristo RP, resuelve problemas. Es el Cristo que me arregla simplemente lo que está mal en mi vida. Y el ideal de muchas personas es lo que en inglés llaman el quick fix, o sea, el arreglo rápido. Entonces, yo voy donde Cristo, Cristo me aplica un quick fix, o sea, me arregla lo que anda mal, mi vida sigue, listos. No hubo más problema. Esa es la manera como muchas personas miran el servicio. Pero ahora hagámonos esta pregunta, amados hermanos. ¿Qué piensa Cristo de las personas que tienen esa idea? Ah, eso también aparece en la Sagrada Escritura. Es que en los santos evangelios hay muchas respuestas. Mire lo que aparece. En alguna ocasión, Cristo empieza a quejarse. Oiga esto. Cristo empieza a quejarse de las ciudades en las que había hecho muchos milagros. Por ejemplo, ciudades de la región de Galilea, ciudades pequeñas, eran unos pueblitos pequeños. Hay una que se llama Corozaín, hay otra que se llama Betsaida. De Betsaida, por ejemplo, era el apóstol San Andrés, el hermano de Pedro. Seguramente Pedro era también de ahí. Bien, entonces, dice Cristo, hay de ti Corozaín, hay de ti Betsaida. Oiga eso. Porque si en Tiro y en Sidón, ¿qué es un Tiro y Sidón? Son dos ciudades paganas. Dos ciudades de un imperio muy famoso de la antigüedad, el imperio fenicio. Los fenicios eran paganos. Y entonces dice Cristo, hay de ti Corozaín, hay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo se hubieran, ¿se hubieran qué? Por ahí alguien lo dijo, ¿se hubieran qué? Convertido, arrepentido. Se hubieran convertido. Y tú, Cafarnaún. Cafarnaún era la gran ciudad de Galilea. Galilea giraba en torno a ese lago que se llama el lago de Galilea o el lago de Tiberiades. Tiene varios nombres ese lago. Es un lago que se forma por el río Jordán que corre de norte a sur. Y en el lago de Galilea está la ciudad de Cafarnaún. En la ciudad de Cafarnaún, Cristo se estableció durante un tiempo. Vivía junto a la casa del apóstol Pedro. Cristo tuvo ahí tiempo de residencia, durante unos meses, ahí vivió. Y Cristo atendió ahí a muchísima gente. Por eso nos dice la escritura que al atardecer se agolpó la población entera. O sea que Cristo hizo pero muchísimos milagros en Cafarnaún. Cristo hizo tantos milagros en esa ciudad que se puede decir que la ciudad del mundo con mayor densidad de milagros por kilómetro cuadrado es Cafarnaún. Ha tenido más milagros que cualquier ciudad en el mundo. Es impresionante. Pero he aquí la palabra que tiene Cristo para Cafarnaún. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que vas a ser levantada hasta el cielo? Al infierno te vas a ir, dice Cristo. Uy, qué duro. ¿Por qué? Porque si en Sodoma y en Gomorra, o sea las ciudades más pecadoras que menciona el Antiguo Testamento. Si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras. Bueno, aquí fue en Cafarnaún. En ti habrían sobrevivido hasta el día de hoy. O sea que a Cristo no le gusta que lo miremos únicamente como un RP. ¿Qué es un RP? ¿Un qué? Un resuelve problemas. A Cristo no le gusta que lo miremos como un RP. ¿Qué es un RP? Un resuelve problemas. Entonces, la tendencia humana, la tendencia del ser humano, ¿cuál es? ¿Ser humano como quién? Como yo. Seguramente como usted también. ¿La tendencia del ser humano, cuál es? Voy donde Cristo. Cristo me arregla mi problema. Yo sigo con mi vida. Yo sigo con mi vida común y corriente. Cristo dice, así no es. O sea que Cristo no quiere servirnos únicamente como un parche. Cristo no quiere servirnos únicamente como una muleta para el momento difícil. Cristo no quiere ser simplemente un RP. Un resuelve problemas. Cristo quiere ser algo más en nuestra vida. ¿Y de dónde podemos aprender qué es eso que Cristo quiere ser en mi vida? ¿Dónde lo puedo aprender? En los santos evangelios. ¿Qué dicen los santos evangelios? Ya le conté el pasaje. ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti, hace tiempo se hubieran convertido. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que vas a subir hasta el cielo? Al infierno te irás. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, sobrevivirían hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Que Cristo no quiere solamente que nosotros resolvamos nuestros problemas, sino que Cristo quiere una palabra que ya está en ese pasaje que les recordé. ¿Cuál fue la palabra clave? ¿La palabra cuál fue? Conversión. Hágame el favor, usted no se puede mover de esa fila porque usted es la que está respondiendo todo. Entonces, usted no se vaya a mover de ahí. Tiene que quedarse ahí toda la charla, todo el día de retiro, ahí tiene que quedarse. Entonces, ¿cuál es el gran servicio que Cristo quiere prestarnos a nosotros? No es solamente resolvernos problemas, no es solamente sanarnos, que es maravillosa la sanación, eso sí es una cosa muy linda. Es que imagínese que en 1990, ¿qué edad tendría yo en 1990? Yo en esa época solo utilizaba camisetas verdes, me acuerdo. En 1990, yo tendría como unos 25 años, imagínese. Es que aquí donde me ve, ya uno tiene sus añitos. En 1990, y ver un milagro de esos, siendo uno un pecador, ver un milagro de esos es una cosa muy linda. O sea que Cristo ama los milagros y Cristo nos mira con compasión y Cristo hace sanaciones preciosas. Pero, pero, Cristo no quiere solamente hacer milagros. No quiere ser un ERP. ¿Qué es lo que Cristo quiere ser? Cristo quiere que en nosotros suceda una cosa que se llama ¿Qué se llama cómo? Conversión. Es la conversión lo que Él quiere. Yo hago esta comparación, cuando hablo de este tema, hago esta comparación que me parece buena. ¿Se acuerda que dijimos de esa llanta que se desinfló? Porque se había pinchado, o ponchado dicen en otras partes, se le abrió un hueco, se le salió el aire. Entonces, la persona que apenas está en el primer nivel, porque esto va por niveles. La persona que apenas está en el primer nivel es la persona que está en el nivel ERP. Únicamente quiere que Cristo le resuelva el problema. Ese es el primer nivel. Y por ahí hemos pasado todos. Eso no hay que criticarlo porque siempre que uno empieza, uno empieza así. Uno siempre empieza así, uno siempre empieza con una preocupación, es normal. Por eso le dijo Dios a una gran santa en nuestra iglesia católica, Santa Catalina de Siena, le dijo, Bien sé yo que el alma humana primero es imperfecta y solo después perfecta. O sea, Cristo sabe que al principio las cosas son así. Que al principio uno suele ser desagradecido, egoísta, centrado únicamente en sí mismo. Que me arreglen lo mío. Cristo es tan paciente. Y Cristo es tan sabio. Y Cristo es tan compasivo. Que Cristo ya sabe que nosotros siempre empezamos así, siempre. Uno siempre empieza con eso, hay que me arreglen esto, que esto me salga bien, que me salga bien, que me salga bien. Me salió bien. Chao, Cristo. Chao. Hasta el próximo problema. Y se acabó, ya sigo yo mi camino. Entonces dijimos que eso se parece a que yo voy en un auto, en un carro, y el carro se pinchó. ¿Y qué hago yo? Llego al taller de Cristo, ponle un parche ahí por favor a esa llanta. Y Cristo dice, te voy a dar más, te voy a dar una llanta nueva. Lo que sea, pero rápido. Y cuando Cristo nos pone la llanta nueva, nosotros seguimos manejando. Pero Cristo dice que Él quiere algo más. Que hasta el momento esta señora lo ha dicho varias veces. Lo que pasa es que ya casi no le sale la voz, pero ya lo ha dicho varias veces. ¿Qué es lo que Cristo quiere? La conversión. Conversión, la conversión. ¿Saben en qué consiste la conversión? En que usted no le va a poner simplemente un parche a la llanta. Sigamos con esa comparación del automóvil. ¿Cómo será la conversión? Si la conversión no es que Cristo le pone el parche a la llanta simplemente. Entonces la conversión, ¿cómo es? ¿Cómo? Las cuatro llantas nuevas. Cuatro llantas nuevas. O sea que se ve que la señora quiere andar a máxima velocidad. Hay que tener mucho cuidado porque hay una cosa que se llaman tickets. Y hay otra cosa que se llama points. So you should be careful. Las cuatro llantas nuevas, dice ella. No, es más que eso. ¿Qué es lo que Cristo quiere? ¿Qué será? Parchar nuestras propias llantas. Por ejemplo, hay algunas personas que tenemos unas llantas, ¿cierto? En esta zona del cuerpo. Le digo, es más que eso. Más que eso. ¿Qué es lo que Cristo quiere? ¿Quién será? Convicción. Bueno, pero según esa metáfora, según esa imagen del carro, ¿qué será lo que quiere Cristo? No solamente que le pongamos un parche a la llanta, sino ¿qué será? A ver. Cambiar la dirección del camino que vamos a tomar a partir de ese parche. Ah, eso está muy interesante. Eso está muy interesante. Cambiar la dirección. Entonces, el segundo nivel, póngale cuidado, el segundo nivel. Porque esto va por niveles. Usted trata de no parpadear mucho. Trate, porque esto no puede perder un detalle. No parpadee mucho, por favor. ¿Por qué? Hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos a cada detalle que vamos a decir. Entonces, Cristo quiere que tengamos un qué? Un cambio de, ¿de qué? De dirección. Un cambio de dirección. Por ejemplo, Lucas capítulo 19. Yo algunos pasajes los doy así con toda la cita bíblica y otros los dejo abiertos. ¿Para qué? Para que usted, carcomido por la curiosidad, diga, tengo que encontrar cuál es ese pasaje. Entonces, usted se va a la Biblia y busca. ¿Ve? Entonces, Lucas capítulo 19 nos cuenta la conversión que tuvo un hombre. Ese le cambió la dirección a la vida. Ese personaje se escribe con la letra Z. Saqueo. Eso sí. No se puede mover de ahí. Saqueo. ¿Qué le pasó? Saqueo era una persona egoísta. Era una persona codiciosa. Era una persona cruel. Porque usted sabe que los publicanos hacían dinero. Era exprimiendo impuestos especialmente de las personas más débiles. Los más frágiles. Especialmente la mujer. La mujer sola. La mujer viuda. La mujer abandonada. Esas eran las víctimas más frecuentes de los cobradores de impuestos. Porque especialmente en aquella sociedad la mujer prácticamente no tenía ninguna protección. Entonces, a base de explotar a viudas pobres, los publicanos se hacían muy ricos. Saqueo era una persona egoísta. Una persona cruel. Una persona codiciosa. Aferrado al dinero. Su vida iba en esa dirección. Pero se encontró con Jesucristo. Y como dijo ese hombre que habló y luego se levantó. ¿Qué pasó con Saqueo? Que iba para aquí. ¿Y qué hizo? Cambio de dirección. Si usted lee Lucas capítulo 19. Usted ve el cambio de dirección. ¿El cambio de dirección en qué consistió? Mire las palabras que dice Saqueo. Oiga el cambiazo tan grande que tuvo Saqueo. Fue un cambio muy grande. Estas son las palabras de Saqueo. Señor. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Ya ese es un gran cambio. Pero añadió. Y si a alguien le he quitado algo. Le devolveré. Cuatro veces. Ese fue un cambio total en la dirección. O sea realmente Saqueo tuvo un cambio en la dirección. O sea que Cristo no quiere ser simplemente un ERP. Un resuelve problemas. Cristo quiere que tengamos un cambio en la dirección. Ahora yo les hago esta pregunta. Cambio en la dirección es lo que solemos llamar conversión. ¿Cierto? Una conversión. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué cree usted que es más importante para Cristo como servidor de nuestras almas? Bendito sea su santísimo nombre. ¿Qué es más importante para Cristo? Que nosotros recibamos curaciones o que nosotros tengamos conversión. ¿Qué será más importante para él? Conversión. La conversión. La conversión. ¿Cómo se nota eso? Abramos las páginas de la Biblia. Es que las respuestas están en el Evangelio. Ustedes recuerdan un pasaje en el que se nos presenta el caso de un pobre hombre que estaba paralítico. Y querían que Cristo lo sanara. Pero era tanta la multitud que rodeaba a Cristo en aquella casa. Que no tuvieron manera de acercarlo a través de la multitud. ¿Qué hicieron los amigos? El techo. Abrieron el techo, un boquete en el techo y fueron bajando, bajando al paralítico. Hasta que lo pusieron exactamente delante de Cristo. Delante de Cristo. ¿Cuáles son las primeras palabras que Cristo le dice a ese pobre hombre paralítico hace tanto tiempo? ¿Cuáles son las primeras palabras que le dice Cristo a ese hombre? La fe de los amigos. No, no podía acertar toda señora, así tampoco. Esta vez si no. ¿Qué fue lo primero que le dijo Cristo a ese paralítico? Era un pobre hombre paralítico, llevaba años tirado en esa cama. Seguramente él ya se encontraba en depresión profunda. Porque fíjate que en ese pasaje del Evangelio el hombre ni siquiera habla. Los que hablan por él son sus amigos. ¿Y qué es lo primero que le dice Cristo a ese paralítico? ¿Qué es lo primero? A ver, hablen así, por favor hablen de a cuatro nada más. A ver, usted señora. No, ese fue en otro pasaje, eso fue en Juan capítulo 5. Eso sí, lo primero que le dice es tus pecados están perdonados. Donde se ve que Cristo, aunque ama nuestra salud, Cristo ama hacer milagros. Cristo tiene ternura y dulzura para ver nuestras necesidades. Pero para Cristo lo primero es lo primero. Y lo primero es la conversión. O sea que Cristo no quiere ser solamente un servidor de milagros. Cristo quiere ser un servidor de conversión. De almas, un servidor de almas. Muy bonita expresión. Él quiere darnos la conversión. Quiere darnos la conversión. Quiere que empecemos a llevar una vida nueva. Una vida nueva. Por eso es muy hermoso que en esta parroquia, bendito sea Dios, se predican retiros de conversión. Porque los retiros de conversión son para eso. Claro que Dios sigue haciendo milagros en nuestros cuerpos. Sigue habiendo cosas maravillosas en nuestro cuerpo. O sea que una persona, por ejemplo, si se siente fea, puede tener esperanza. Señor, algo podrás hacer conmigo. Cristo quiere hacer cosas maravillosas en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Cristo no tiene ningún problema en ponerse su vestido de mecánico y cambiar una llanta. Seguramente Cristo le cambiará las cuatro llantas allá a nuestra querida amiga. Seguramente Cristo quiere cambiarnos todas las llantas. Sí. Cristo no tiene problema en arrodillarse. Qué lindo es Cristo. Como hizo en la última cena, ¿te acuerdas? Que se arrodilló para qué, para qué? Para lavar los pies. Cristo no tiene problema con la humildad. Es tan perfecta su humildad que por humilde y amoroso nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él no tiene problema en hacer milagros. Él no tiene problema en ser servidor de nuestros cuerpos, pero quiere ser ante todo servidor de nuestras almas. Por eso quiere nuestra conversión. Que dejemos esa ruta equivocada que llevábamos y que entremos en una ruta diferente. Pero hagámonos esta pregunta, queridos hermanos. Hagámonos esta pregunta. Bueno. Cristo quiere que cambiemos nuestra vida y que llevemos una vida recta y buena. Pero ahora yo hago esta pregunta. Ese es del segundo nivel. Usted sí está concentrado, ¿no? Yo por eso le dije, trate de no parpadear. Entonces. Yo no me acuerdo en qué país. Es que cuando dicen que hay que estar muy vigilante dicen, ojo seco. Eso lo dicen. Hay un país, pero no me acuerdo ahora cuál. Donde dicen eso, ojo seco. Ni siquiera parpadee. Bueno. Ponga cuidado. Llevamos dos niveles. El nivel número uno es la sanación. El nivel número dos es la conversión. Pero ahora nos vamos a hacer esta pregunta. Y si una persona ya lleva una vida recta, ya lleva una vida, vamos a decir, una vida según los mandamientos de Dios. Dios pregunta, ¿Cristo sí tiene todavía algo que darle a la persona que ya lleva una vida recta? Porque ese es un problema que tenemos en la iglesia, miren. ¿Por qué muchas personas no vienen a los retiros? Que a mí me da pesar, no por mí, sino por ellos. ¿Por qué muchas personas no vienen a los retiros? Una vez, me acuerdo una señora que llegó a un retiro. Iba muy triste. Y entonces, bueno, nos pusimos a conversar un poco y le pregunté, pues, por su esposo. Y ella dice, no, él dice que él a qué va a venir. Que eso es para los borrachos, los locos y los pecadores. Y que él no ha matado a nadie y que él es buena persona. Fíjese que mucho católico se desentiende de su vida cristiana porque siente que yo no tengo grandes problemas. Yo no he matado a nadie, yo no ando secuestrando, yo no pongo bombas en los centros comerciales, yo no estoy asesinando gente, yo no soy un violador. Como quien dice, yo no necesito, no necesito ese retiro espiritual. ¿Por qué no lo necesito? Porque yo soy, yo soy bueno. Entonces, por eso esta pregunta. Vamos a llegar al tercer nivel, queridos hermanos. Primer nivel fue sanación, segundo nivel fue conversión. Y ahora nos estamos haciendo la pregunta, ¿será que ahí termina todo en que uno se porte bien? Un gran papa, un gran papa de nuestra iglesia católica, el papa Benedicto, nos enseña con mucha claridad esto. La vida cristiana no consiste simplemente en una rectitud moral. O traducido a un lenguaje más cercano tal vez a nosotros, la vida cristiana no se reduce a portarse bien. ¿Qué viene entonces después? ¿Tenemos algún ejemplo en la Sagrada Escritura en el cual nosotros podamos decir verdaderamente, verdaderamente hay algo después de esto que nosotros llamamos la conversión? Es decir, habrá un pasaje de la Biblia donde nosotros podamos encontrar que más allá de portarse bien, todavía Cristo quiere traer más a nuestra vida. Porque no se le olvide que aquí estamos mirando las cosas desde la óptica de los que nos acercamos a Cristo. Eso es lo que estamos mirando. Y nos estamos dando cuenta que el error no lo comete. Claro que Cristo no lo comete, Él no. Él lo que quiere es darnos más y más y más. El error está es de parte de nosotros. Somos nosotros los que le ponemos límites a Dios. Porque cuando Cristo ha acabado de cambiar la llanta, nos va a decir algo más, adiós, 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 adiós. Lo dejamos con la palabra en la boca. Cristo siempre quiere darnos más. Cristo siempre quiere que crezcamos más. Pero somos nosotros los que nos contentamos únicamente con que ya Dios me sanó ya con eso. O nos contentamos con que yo antes era un vicioso, borracho, ya ahora ya no soy más borracho. Bueno, entonces ya no más, ya con eso tengo. El error es nuestro. Oígame eso. Somos nosotros los que le ponemos límites a Jesucristo. Porque Él quiere darnos más. Y por eso estamos tratando de aprender en esta charla sobre el servicio. Estamos tratando de aprender qué más es lo que Cristo quiere traer a nuestra vida. Llevamos dos niveles. ¿Dónde encontramos un pasaje de la Biblia en el cual podamos aprender qué sigue después de portarse bien? Allá hay una mano levantada. ¿Qué vendrá? Lo acaba de decir usted del servicio porque Él los mandó de dos en dos a proclamar su palabra. Uy, eso está pero muy bien. Pero ese, ustedes, su respuesta es tan buena pero su respuesta corresponde al nivel número cuatro. Antes del cuatro viene el tres. Usted está muy bien hermano. Usted está muy bien pero usted se nos fue muy adelante. El nivel tres en donde trate de pensar en un pasaje de la Biblia. Por favor, esa memoria. Esa memoria en este momento. Concéntrese en esa parte de su cuerpo. Arriba del cuello y abajo del pelo. La pregunta es, ¿cuál será ese pasaje de la Biblia donde aparece que además de portarse bien, Cristo quiere otra cosa? Otra cosa. Eso sí, bendito sea Jesús. Gracias Señor. Señor, Mateo capítulo 19. El joven rico es un caso muy interesante y en este retiro es fundamental el pasaje del joven rico. ¿Por qué? Porque el joven rico, el joven rico se encuentra con Cristo y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Me permito recordarles que en la lengua griega la expresión vida eterna significa una vida sin límites. Ayona, una vida sin límites. Esa es la vida eterna. En griego eso es lo que significa eternidad, una vida sin límite alguno. Como un océano que no tuviera ni fondo ni playa. Esa es vida eterna. Y este muchacho pregunta por esa vida, como quien dice, quiero llegar a la plenitud, a la totalidad de la vida. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice? Cumple los mandamientos. Y el muchacho responde, yo ya he cumplido los mandamientos. Ya esa parte, checked. Ya estuvo. Cumplido los mandamientos. Lo cual no es poca cosa porque cumplir los mandamientos no es tan fácil. Ese no es un asunto tan fácil. Pero este muchacho ya había cumplido los mandamientos. Y Jesús, ¿qué le dice? Ah no, pues ya usted está completo. Ya no hay nada más que decirle. ¿Eso fue lo que le dijo Cristo? No. Le dijo, te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes, da tu dinero a los pobres. Y luego ven y... Ven y qué. Sí, ven. Entonces viene la tercera palabra. La tercera palabra es... Disípulo. Seguimiento. Entonces, sanación. Conversión. Y la tercera se llama... Seguimiento. Vamos a dejar todos así en sustantivo abstracto. Sanación. Después vino... Conversión. Y después vino... Seguimiento. La sanación, ¿qué produce? Produce en nosotros salud. Somos personas sanadas. Hombres y mujeres sanados. Saludables. Así como ustedes. Que se les ve de buen color, gracias a Dios. Eso es sanación. Luego, ¿la conversión qué es? ¿Qué produce la conversión? Produce una vida recta. Produce personas que han recuperado su conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Eso se llama... Conversión. Pero viene el tercer paso. ¿El tercer paso cuál es? Seguimiento. Seguimiento. ¿Y en qué consiste el seguimiento? El seguimiento consiste en quedarse con Cristo. Quedarse con Cristo. Y eso no es tan fácil. Mire, los rabinos, es decir, los maestros judíos de aquella época... Bueno, siguen llamándose rabinos a los maestros judíos. Los rabinos de la época de Jesús utilizaban esa palabra, seguimiento, para indicarle a una persona, tú vas a ser mi discípulo. Pero resulta que, normalmente eran los discípulos los que le pedían al maestro, yo quiero ser tu discípulo. En cambio, Cristo fue el que eligió a sus discípulos. No fueron ustedes los que me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Bueno, entonces la tercera fase, la tercera palabra es la palabra... Seguimiento. Seguimiento. ¿Y por qué es importante el seguimiento? Porque resulta que la vida de Cristo, como dicen en inglés... Tiene sus momentos altos y sus momentos bajos. A veces en una misma región le pasaba a Cristo tanto los momentos altos como los momentos bajos. Hay una región que se llama Samaría, otros pronuncian Samaria. Entiendo que ambas pronunciaciones son posibles. Bueno, en esa región de Samaría, la Biblia nos cuenta dos cosas que parecían contradictorias. Hace dos semanas, estábamos escuchando en el Evangelio del Domingo, estábamos escuchando el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Y esta mujer samaritana tuvo una conversión y esta mujer samaritana le acercó mucha gente a Cristo. Y esas personas, esos samaritanos de la ciudad de Sicar, cuando llegaron donde Cristo, quedaron tan adheridos, prendados, fascinados por la palabra y el testimonio de Jesús, que le rogaron que se quedara con ellos. Y Jesús era judío. Es que eso no se le debe olvidar a usted nunca. Que Jesús era judío y estos eran samaritanos. Y estos samaritanos le rogaban a este judío, quédate con nosotros. Y Jesús accedió y se quedó unos pocos días con ellos, apenas unos dos o tres días con ellos. Pero se quedó. ¿Por qué? Porque ellos le pidieron, quédate, quédate con nosotros. Pero en otra oportunidad, nos cuenta el evangelista Lucas, que iban caminando, Cristo y sus discípulos, iban camino de Jerusalén. Y pasaron por una población samaritana, cuyo nombre no se dice. ¿Y qué pasó con los samaritanos en esa ocasión? No les permitieron hospedarse. No les dieron hospedaje. Y la única razón era, ustedes van para Jerusalén. Como ustedes van para Jerusalén, aquí no hay ni siquiera donde se queden a dormir. Lárguense. Lárguense, váyanse. O sea que estar con Cristo, a veces significa que la multitud te va a decir, ay por favor, quédate, quédate otro poquito. Quédate con nosotros. Pero en otras ocasiones, la multitud, ¿qué es lo que va a decir? Vete, largo. ¿Qué pasa? Desocupe, haga un hueco donde está usted. Váyase. O sea que, esos son los ups and downs. Hay momentos espectaculares. Hay momentos difíciles. Y es necesario pasar por los momentos hermosos, pero también es necesario pasar por los momentos difíciles. Porque el discípulo, lo mismo que los metales finos, tiene que pasar por las altas y las bajas temperaturas. Hay una cosa que se llama hierro templado. El hierro que se llama templado, es un hierro que precisamente se prepara así. Altísimas temperaturas en las cuales se forma, por ejemplo, una espada. Una espada. Y después de que ya está formada la espada y está a una temperatura de cientos de grados centígrados, sumergen ese hierro candente en agua helada. Es decir, tiene que pasar por el extremo del calor y por el extremo del frío. Pero, parece que la velocidad a la cual se contrae la superficie exterior del hierro candente, oprime al hierro que todavía está caliente en el interior. Y esa tensión entre el hierro de la superficie y el hierro de adentro, le da una contextura especial a esa espada. Eso se llama hierro templado. Entonces, el discípulo de Cristo tiene que pasar por las buenas y por las malas. Tiene que pasar por las dificultades y tiene que pasar por los aplausos. Ustedes recuerdan que al comienzo de la Semana Santa tenemos el Domingo de Ramos. La gente aclamaba a Jesús en el Domingo de Ramos. ¡Oh sana! ¡Oh sana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Ese es un momento alto. Unos pocos días después que estaba gritando la multitud, ¡Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo! O sea que ser discípulo de Cristo, entrar en la escuela del seguimiento, es pasar por arriba y por abajo. Y la verdadera vida cristiana siempre tiene de ambas cosas. Por eso es muy importante que ustedes no se dejen confundir, hermanos. Porque hay algunas versiones del cristianismo que quieren presentar las cosas como si nosotros siempre todo nos va a salir bien. A eso se le llama comúnmente el Evangelio de la prosperidad. A mí todo me tiene que salir bien, todo va a funcionar, todo va a estar maravilloso. Realmente desde que yo empecé a creer en Jesucristo, la vida se me arregló completamente. Yo antes tenía... Mire, les voy a mostrar unas diapositivas. Mire, esta era la casita que yo tenía. Era una casa miserable que se llovía por todas partes. Pero ahora el Señor me ha dado prosperidad y ahora pueden ver aquí la foto de la casa que tengo. ¿Ven ustedes la tremenda casa? Es mía. El Señor me la dio. Esa es la prosperidad, hermanos. Antes yo tenía este trabajo y tenía que sufrir muchísimo y pasaba muchas humillaciones. Ahora pueden ver aquí el maravilloso escritorio que tengo, la oficina maravillosa que tengo. Ahora estoy ganando de a seis y siete ceros cada mes. Para que usted se dé cuenta lo que ha hecho Cristo por mí. Esta era la esposa que yo tenía antes. ¿Usted? Eso se llama evangelio, que es falso, claro. ¿Evangelio de la qué? De la prosperidad. Como quien dice, todo me tiene que salir bien, a mí nunca me pasa nada. Todo funciona. Eso no es cierto. Porque Cristo dijo a sus discípulos, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz. ¿Cada cuánto? Por ahí dice cada semana, ¿cierto? ¿Cada mes? Entonces, ¿cómo dice? Que tome su cruz, ¿qué? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Así dice, de hecho el evangelio dice así, que tome su cruz cada día, cada día. Cada día. O sea que Cristo, así como nos enseñó a pedir que recibamos el pan de cada día, así también Cristo nos mandó decir que, que tenemos que asumir la cruz cada día. Y hay una gran relación entre el pan de cada día, porque el pan de cada día, indica que Dios será providente con nosotros. Y la cruz de cada día, y la cruz de cada día, indica que Dios será nuestro maestro. Porque Él nos enseña a través de las dificultades, a través de las privaciones, a través de los fracasos, a través de las burlas. Yo miro, por ejemplo, a mi nuevo amigo, se llama Manuel. Yo miro a mi nuevo amigo Manuel y su equipo de colaboradores. Yo miro a mi amigo Manuel que lleva años en esto de la predicación, testimonio. Y yo me imagino que una persona como Él y como todos los que ayudan en los retiros de conversión, o como mis amigos nuevos de Voces de Cristo que están ahí, yo me imagino que ustedes, si de verdad han estado sirviendo al Señor, habrán tenido días muy bonitos y también días difíciles. Por lo visto, sí. Me hicieron cara de que más los difíciles que los bonitos. Y la verdad es esa. La verdad es esa. Y uno mira las vidas de los santos, y las vidas de los santos fueron así. Ese evangelio de la prosperidad, de que ahora todo me sale bien, todo funciona. Yo antes era una persona muy brillante, pero solo por mi calvicie. Ese no es el evangelio. El evangelio incluye la dimensión de la cruz. Entonces hay que ser discípulos. Marcos capítulo 3. ¿Qué dice Marcos capítulo 3? Usted lo va a buscar después. Yo no le doy las citas completas. Acuérdese que usted tiene tarea. Tiene que buscar, tiene que abrir su Biblia, tiene que hacer el esfuerzo. Dice, en el capítulo 3, en alguna parte, se encuentra esta frase que usted debe encontrar. Llamó a 12 a los que nombró apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Eso se llama el tercer nivel. ¿Qué es? Seguimiento. Ser discípulos. Disipulado. Cristo quiere eso. Hermoso, me parece. Bueno, pero una vez que ya somos discípulos, una vez que ya somos discípulos, entonces viene la palabra que nos dijo allá nuestro hermano. Repítale, hermano, por favor. El servicio. Ser discípulo es estar con Cristo. Y estar con Cristo es hermoso, porque bueno, en medio de las dificultades, hay Cristo con su palabra. Yo creo que cada uno de nosotros podría decir las palabras que dijo el apóstol San Pedro. Cristo les dijo, ustedes también se van a ir. Y el apóstol Pedro respondió, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea que estar con Cristo en medio de las dificultades es bello. Pero esto me hace acordar de la historia de una amiga, una amiga mía que tenía una gran vocación religiosa. Y ella decía, yo siento que mi vocación es ser esposa de Cristo. Qué lindo. Quiero ser esposa de Cristo. Y efectivamente entró a una comunidad religiosa, pero después de un tiempo se salió. Yo me la encontré un tiempo después de que se saliera y le dije, bueno, pero tú decías que quería ser esposa de Cristo. ¿Qué pasó? Y ella dijo, no, yo esposa de Cristo, sí. El problema son las cuñadas. Decía la amiga. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Mire, lo que pasa es esto. Que cuando a uno le dicen, la vida cristiana, estar unido a Cristo, padecer con Cristo, vivir con Cristo. Uno dice, no, yo por Cristo, mire hasta el fin del mundo, pase lo que pase, con Cristo, por Cristo, y para Cristo, ra, ra, ra. Si uno dice, perfecto. Pero el problema está en que Cristo solo puede hacernos totalmente discípulos si aprendemos a caminar con nuestros hermanos. Y caminar con los hermanos es entrar también nosotros en el camino del servicio. Y eso sí que cuesta trabajo. Eso sí que cuesta trabajo. Claro, porque cuando a uno le dicen, vas a obedecer a Cristo, uno dice, yo a Cristo lo obedezco siempre. Y a tu obispo, una vez que otra. ¿Ve? Entonces, ya, ahí, ya entró, ¿ve? Ahí ya entró la cuestión. Y resulta que en la iglesia todo tiene organización, todo necesita, porque en la iglesia nosotros no somos miembros aislados o separados. Primera Corintios, capítulo 10, nosotros somos un cuerpo. Y necesitamos, por consiguiente, aprender a caminar como cuerpo. Por eso existen sacerdotes que tienen autoridad dentro de la iglesia. Por eso existen obispos que tienen autoridad sobre nosotros los sacerdotes. Por eso existen dentro de cada comunidad un orden y una jerarquía. Y eso sí le cuesta trabajo a uno, porque uno dice, bueno, yo quiero obedecer a Cristo. Bueno, pero es que la comunidad quiere organizar esta misión. yo ahí no ayudo. A mí eso no me parece, yo no voy a hacer eso. Eso no puede ser. Entonces, eso es lo mismo que me pasa a mí, por ejemplo, en mi comunidad. Mi comunidad religiosa me pide cosas, me pide cosas porque me conocen y porque saben que puedo servir en tal o cual cosa. Entonces, por ejemplo, la comunidad, este semestre académico me ha pedido que yo ayude con unas clases en la facultad de Teología. Entonces, ¿qué sacamos con que el padre Nelson diga, no, yo no voy a dar esas clases. Ahí búsquense ustedes, allá encontrarán a quién va a dar esas clases. Yo no voy a dar esas clases. Pero usted dice que quiere seguir a Cristo. Pues sí, a Cristo sí, pero esas clases que las dé otro. Entonces, uno en el fondo empieza a imaginarse un Cristo sin comunidad y un Cristo sin iglesia. y ese es un gran error. No, a Cristo lo encuentro siempre en la comunidad y aprendo a ser comunidad solamente sirviendo, solamente gastándome yo también. Entonces, fíjate los pasos que llevamos. Primero, sanación. Segundo, conversión. Tercero, seguimiento. Cuarto, servicio. Cuarto servicio. Y es en el servicio de unos a otros donde aprendemos a ser comunidad. Mire, cuando uno no está sirviendo, hay una frase muy bonita que ya la habrán escuchado. El que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, el servicio es importantísimo. ¿Por qué? Porque el servicio es el que demuestra que realmente mi hermano es mi hermano en la comunidad. Cuando ustedes van, por ejemplo, o han visto por televisión aquí en este país se ven tantas transmisiones de deportes, ¿no? Entonces, estamos aquí en la final de las grandes ligas. Las grandes ligas entonces muestran ese estadio absolutamente repleto. 40 mil, 50 mil, 60 mil aficionados están a punto de ver la final. Porque se enfrentan los dos grandes equipos por el gran título de las grandes ligas de béisbol. Y está todo el mundo atento a ese partido y 40 mil, 50 mil personas todos están disfrutando el espectáculo. ¿Usted diría que esas 40 mil personas son una comunidad? No. ¿No? Están juntos, están disfrutando, la están pasando bien, pero no son comunidad. ¿Por qué? La razón es esta. Porque cada uno está conectado con el partido, pero cada uno no está conectado ni con este vecino, ni con este vecino. de hecho, si el vecino se pone problemático, pues tengo que llamar al guardia para decirle, oye, aquí haga algo con este señor. Entonces, la comunidad no significa simplemente estar al lado de otra persona. Yo puedo estar al lado de muchas personas. Y esta es una dificultad que a veces tenemos en la iglesia católica. Que a veces uno puede ver una iglesia, un templo, y el templo está repleto, el templo está lleno. Pero a veces el templo está lleno y no hay qué? No hay qué? No hay comunidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos quién está al lado ni ninguna otra ni ninguna otra interacción tenemos con esa persona. ¿Cuándo empiezo yo a hacer comunidad? Cuando empiezo a? ¿A qué? Ahí lo dijeron. ¿A qué? Cuando empiezo a servir. Es en el servicio donde empiezo a hacer comunidad. Ahí sí. Ahí sí. Porque ahí estoy haciendo algo por mi hermano. Y mi hermano está haciendo algo por mí. Eso es lo que a nosotros nos hace verdaderamente comunidad cuando empezamos a servirnos unos a otros. Fíjate lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo número 13 de San Juan que es el pasaje del lavatorio de los pies. ¿Habéis entendido lo que he hecho con vosotros? Y ellos dijeron que sí. y Cristo les dice así como yo os he lavado los pies vosotros tenéis que lavaros los pies unos a otros. Es ahí donde somos comunidad. Y después de que ya somos comunidad y que ya hemos aprendido la escuela de la humildad y del seguimiento la sanación la conversión después de todo eso ya y acabamos o sigue algo más todavía falta otro poquito todavía falta otro poquito un poquitico un poquitico más falta y ese poquitico más que es el step number five cuál es cuál es el que nos hace falta después de que ya somos comunidad ya hemos aprendido a servirnos tolerarnos perdonarnos convivir estar con Cristo cambiar de vida ya es bastante ya eso es bastante ya ustedes me miran con cara de que ya no pida más ya tampoco ya qué sigue qué sigue después de que ya somos comunidad de que ya hemos aprendido a servir qué sigue qué sigue a ver piensa en los santos evangelios acuérdese que la respuesta está en los santos evangelios qué sigue recuerde pasajes de los evangelios le doy pistas piense hacia el final del evangelio bueno el amor claro el amor está en la se vive en la comunidad pero ahí por ahí va la respuesta por ahí va la respuesta porque el amor no puede quedarse solo en la comunidad la santidad ese es el crecimiento está bien pero es que la santidad es como transversal atraviesa todo el proceso yo creo que estamos ya muy cerca evangelizar señoras y señores evangelizar la comunidad no existe para sí misma la comunidad no puede encerrarse en sí misma la comunidad tiene que salir por ejemplo marcos capítulo 16 vayan y anuncien el evangelio a toda la creación literalmente se lo tomó a pecho san francisco de asís que hacía sermones a las aves en alguna ocasión encontraron a san francisco por allá en la mitad de unos esos hermosos bosques de la toscana y resulta que con alguna frecuencia pasaba que cuando él hacía sus alabanzas se juntaban aves pero una vez francisco dejó de cantar y empezó a predicar a todas esas aves que estaban ahí y eso hubo quien lo viera que cosa tan linda les estaba predicando y guardaron silencio esas aves mientras él hablaba y cuando terminó como si fuera sacerdote él no fue sacerdote él fue diácono según los recuentos históricos no fue sacerdote fue diácono dentro del camino usual de la iglesia ese es un paso antes de ser sacerdote todos coinciden en decir que la razón por la que francisco no quiso ser ordenado sacerdote fue exclusivamente por su profundísima humildad bueno san francisco predicaba a esas aves y guardaron silencio todas esas aves o sea lo que no hace mucha gente en un retiro católico bueno sin regañar entonces él entonces francisco francisco le predicó oiga y se callaron los pájaros eso se callaron mientras francisco hablaba y cuando terminó les dijo les envió a anunciar la gloria de dios y cuando él dijo esas palabras ahí si volaron todas es una cosa lindísima realmente es de los santos pero muy grandes que tenemos en la iglesia san francisco de asís entonces porque cité a san francisco de asís porque san marcos evangelista san marcos en el capítulo 16 dice cristo vayan y anuncien el evangelio a toda la creación otro que le hablaba a los animalitos es un santo que tenía un hábito muy parecido al mío él era religioso pero no era sacerdote quien será quien lo sabe uy pero muy bien oiga muy bien san martín de porres san martín de porres evangelizaba a los ratoncitos por ejemplo había un problema una plaga de ratones en el convento allá en lima yo estuve en el convento donde vivió san martín de porres y la habitación que tenía el santo se conserva eso es impresionante y entonces san martín de porres se enfrentó con un problema y es que había una plaga de ratas y ratones por todas partes en ese convento y claro lo que la gente estaba pensando era veneno vamos a acabar con toda esa ratonera vamos a acabar con todos esos animales y san martín de porres que tenía un corazón tan lleno de ternura no estaba de acuerdo con que se hiciera eso con los animalitos entonces lo que dijo san martín de porres fue déjenme yo les voy a poner horario para darles la comida a los ratones por eso ustedes han visto que muchas veces se representa san martín de porres con unos platicos dándole alimento a los animalitos y entonces los ratones sabían a que horas tenían que venir para que san martín les diera el alimento y para que no estuvieran por allá hurgando comiéndose la comida de los frailes o sea que ha habido santos así otra persona que recibió una luz muy importante de Dios a través de los animales fue una santa colombiana canonizada poco conocida todavía hay que darle chance de que todavía pase un tiempo para que la conozca además se llama santa laura santa laura montoya misionera y ella recibió una gran evangelización una más que dar fue como una evangelización que ella tuvo a través de un hormiguero a través de las hormigas le hablaba maravillosamente le hablaba a Dios le mostraba cosas a ella o sea que hay una relación muy profunda y es natural si uno lo piensa bien Dios es el creador no entonces Dios nos habla muchas veces a través de la creación eso es así bueno entonces el quinto paso cual es la que evangelización y ahí terminamos esta primera reflexión los cinco pasos del servicio que maravilla bendito sea Jesús bendito sea Jesús el primer paso se llama sanación segundo paso conversión paso número paso número tres paso número cuatro y paso número cinco evangelización bendito sea Dios demos gracias al Señor por su bondad por su piedad tengan la bondad de ponerse de pie vamos a hacer una pequeña oración para terminar esta reflexión mis hermanos para darle gracias a Dios fíjate todo lo que Cristo quiere hacer con nosotros el que se queda solamente en la sanación ay es como una persona que fuera la mejor escuela del país y dijera no yo solo quiero yo solo quiero el kinder y sáquenme de ese colegio solo quiero kinder ay pero estás en la mejor escuela del país como te vas a salir en kinder no sáquenme sáquenme que tristeza Cristo quiere llevarte más allá del kinder Cristo quiere que crezcas Cristo quiere prestar la perfección de su servicio en tu vida y esa perfección del servicio llega hasta hacer de ti un apóstol un evangelizador una persona que comunica en plenitud la buena noticia a los demás gracias Señor gracias Señor te bendecimos te adoramos te alabamos gracias Señor gracias Señor porque nos has llamado para hacernos servidores pero primero Señor nos has servido la abundancia de tu amor gracias gracias Señor Jesucristo yo te doy gracias yo te bendigo yo te glorifico Señor gracias 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 Señor gracias gracias porque nos has amado sin límite gracias porque se cumple hoy para nosotros lo que dice el Santo Evangelio habiendo amado a los suyos los amo hasta el extremo de verdad Señor nos sentimos amados hasta el extremo y hoy te damos gracias y te glorificamos bendito bendito eres Señor gracias a ver quien me ayuda a darle alabanza al Señor a darle la gloria quien dice palabras a ver abre esa boca dile al Señor palabras de bendición te doy gracias te bendigo abre esa boca gracias Señor gracias Señor gracias te bendecimos te alabamos te glorificamos gracias gracias Señor gracias 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 gracias